Mientras te bronceaba como cual sirena Sobre rocas entre ola y ola Con ese mismo apareciste tú Sin palabra alguna yo volví a la luna Nos curamos y nos hablamos Con el toque de las manos En el fondo de tus ojos Estaba escrito yo te amo Es un sueño no a quien le importa ahora Esa vida es corta yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Eres espejismo o realidad Lo que sea o seas para mí estás bien Nos miramos y nos hablamos Con el toque de las manos En el fondo de tus ojos Estaba escrito yo te amo Es un sueño no a quien le importa ahora Esta vida es corta yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es un sueño no a quien le importa ahora Esta vida es corta yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es un sueño no a quien le importa ahora Esta vida es corta yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!